La Nutrición en la Mujer Embarazada Y para que al bebito que vamos a formar no le falte ningún elemento para completar un buen embarazo Es importante el control del peso durante el embarazo, ¿no? Muy importante Porque evidentemente hay muchos cambios que hacen que ya subas de peso, el peso del bebé, el líquido amniótico, ¿no es cierto? Claro, la placenta La placenta Uno debe subir de peso porque el bebé va a pesar Correcto Pero depende cuánto Pero sobre eso, si sacáramos eso, ¿cuánto debería subir una mujer? Todo eso depende de cómo inicia la madre el embarazo Si una mujer obesa inicia un embarazo, ella no debería subir más de 6 kilos Claro Nunca Si una mujer con muy bajo peso inicia el embarazo, nunca debería subir más de 17 o 18 kilos Pero una mujer que empieza con un peso normal, digamos alrededor de 11 kilos es un buen peso Eso con respecto al peso de la madre antes del embarazo Con respecto al estado nutricional Porque eso en el Perú todavía es una cosa que preocupa, ¿no? Claro La mayor parte de la desnutrición crónica infantil se sustenta en el hecho de que las mamás llegan a la edad fértil y al embarazo con desnutrición también Además ellas mismas nacieron en una suerte de estado de decadencia nutricional Así se arrastra ¿Qué implicancias tiene eso para la salud del embarazo y del bebé? Muchísimas Acá en el Perú, la tercera parte de las mujeres en edad fértil tienen anemia, por ejemplo ¿Cómo no? Y una madre que inicia un embarazo con anemia va a tener un niño con anemia probablemente Y un niño con una serie de deficiencias en el aprendizaje, en el crecimiento Y digamos, es una deficiencia que se arrastra Entonces es importantísimo cuando una mujer va a pensar en salir embarazada Para mejorar o optimizar su estado nutricional Para que el bebé reciba los mejores beneficios y no cargue con las deficiencias que ella ya tiene ¿Cómo no? Ahora, ¿qué alimentos son los que tú promueves y deben consumir todas las mamás? Porque también pasa que durante el primer trimestre vienen las náuseas del embarazo La hiperemesis gravica, la mamá, el olfato cambia mucho Sí, claro El gusto por la comida y todo en favor de proteger al bebito, ¿no es cierto? Te vuelves mucho más receptiva Tu gustación es mucho más selectiva Y eso tiene una explicación, es para proteger al bebito, ¿no? Así es Para no comer cosas que puedan ser tóxicas o para no estar en ambientes donde haya olores tóxicos Claro, lo que pasa es que hay que evitar que esos problemas hagan que la madre desnutra O afecte seriamente su estado nutricional Entonces la dieta debe ser una dieta completa definitivamente En la dieta debe haber, las proteínas son muy importantes En el primer trimestre no hay necesidad de aumentarlas mucho Pero a partir del segundo trimestre sí Hay que aumentar 20 gramos más de proteína en la dieta en el segundo trimestre Y en el tercero 30 gramos más de proteína en la dieta No de carne, sino de proteína Es decir, porque ahí hay mucha confusión Por ejemplo, 100 gramos de carne o de pollo tienen alrededor de 23 gramos de proteína Mira, acá no tenemos nada de carne, pero tenemos proteínas, ¿no? Sí, claro, claro, claro Acá hemos traído una variedad de alimentos porque la dieta debe ser variada, ¿no? Marita, perdóname, pero tengo en línea esperando a Luis de evitar que hacernos una consulta Lo escuchamos y luego nos sigue mostrando qué cosa es lo importante en la mesa Luis, ¿cómo estás? Buenos días Gracias por llamar al programa Luis, ¿cómo estás? Buenos días Aló Aló, buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Luis, un favor Aló, Luis Baja el volumen de tu televisor para que no se acople la voz Sí, disculpe ¿Ahora está bien? Ahora sí Cuéntanos Este, doctor, disculpe una consulta, doctora Este, mi esposa tiene ya 7 meses No cumple 7 meses Pero ella, ella, este, come Como toma bien su ensayuno No, come también al mediodía Pero en la noche, este, come, no tiene hambre Y come algo le da, este, náuseas Es que, ese es el tener bella en la noche de comer Ya Y vomita, vomita, vomita Y está tomando su sato cerroso ¿Está bien eso? Ok, ok, Luis Muchísimas gracias por tu consulta Un abrazo para ti Un beso para tu señora Vamos a conversar con Marita A ver qué cosa te puede sugerir Pepe, los 7 meses es un mes bien importante Porque en esa época el bebé crece bastante Y requiere de varios nutrientes, ¿no? Ajá Entonces es importante, quizá Este, la esposa de Luis Este, requiera comer menos cantidades A lo largo del día, ¿no? Porque de repente se llena demasiado Y eso le provoca náuseas Y hay que tratar de escoger Los alimentos que más le provocan y le gusten Y no sería mala idea que se acerque A algún centro de nutrición Y con los alimentos que a ella le gustan y tolera Se trate de hacerle una dieta completa Para que no sea deficiente en ningún nutriente Correcto Pero además en la noche es necesario comer algo Sí, claro Hay que buscar qué cosa tolera Por ejemplo, una buena idea es a veces Hay estrategias para mitigar las náuseas Y poder comer O para consumir alimentos que no estimulen tanto La sensación del vómito Sí, pero resulta muy personal Hay gente que, por ejemplo, hay alimentos que le caen estupendo Y hay otros que le caen muy mal Entonces yo creo que en el caso de ella Hay que observar qué cosas le caen mejor Y qué cosas no le caen tan bien A veces inclusive la manzanilla O este tipo de infusiones ayudan a una mejor digestión Pero quizá el volumen de la dieta Está comiendo a veces algunas cantidades muy grandes De repente distribuirlas a lo largo del día Pero una cosa que a mí me gusta recomendar Y que es de bien fácil aceptación Es el yogur, por ejemplo Y en un vaso de yogur tenemos proteínas Calcio, proteínas Tenemos calcio, que es muy importante Y a veces están suplementados también con vitamina A Que nos necesitamos durante el embarazo, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar la forma De los alimentos que ella acepte mejor Pero sí es importante que ella come en la noche Pepe, muy importante porque hay que evitar la cetoacidosis Porque eso puede dañar el desarrollo cerebral del bebito, ¿no? Entonces hay que comer Veamos lo que tenemos en la mesa Marita, cuéntanos Tenemos huevos que tienen proteínas Tenemos melestras que tienen proteínas Frutas Tenemos betarraga Que es un tubérculo que tiene Y tenemos, por ejemplo Hay cosas que tienen mucho Por ejemplo, un huevo No debe faltar en la dieta de una madre embarazada Todos los días Sí, un huevo todos los días El huevo tiene proteínas Y la yema tiene lecitina Que es importante Tiene vitamina D Tiene vitamina A Tiene ácido fólico también un poquito Claro, colina Y tiene una proteína de muy buena digestibilidad Así es Y de muchísimo Un grado muy alto de absorción Entonces el huevo está bien recomendado En la dieta de una madre gestante Perfecto El brócoli es fantástico El brócoli tiene un montón de virtudes Es la verdura perfecta Tiene muchas Tiene ácido fólico Tiene un poco de vitamina A O sea, de carotenos Que es lo que hay que dar Así es De preferencia en vez de un suplemento de vitamina A ¿No? Este, tiene también Algo de calcio Tiene algo de hierro Y tiene fibra Que nos ayuda a que el proceso digestivo De la madre embarazada Sea óptimo La palta también La palta es fantástica Porque aparte no hay que olvidar Que en la dieta siempre debe haber grasas Y además como hay vitaminas Que son liposolubles Como la vitamina A y la D Hay que tener medios grasos Para que permitan que esto se aproveche mejor La palta tiene ácidos grasos Que también son saludables Y son buenos para la salud Y tiene algo de ácido fólico también Entonces la palta Y es riquísimo ¿No? Es un buen alimento Las menestras que están ahí Son fantásticas Porque el carbohidrato Además tienen proteína Y tienen carbohidrato también Y el carbohidrato Es absolutamente necesario En la dieta de la madre embarazada Porque uno suele ver Que dejan la proteína Y comen lechugas Digamos por no subir mucho de peso Pero el carbohidrato es fundamental Y la menestra tiene hierro Tiene ácido fólico Tiene vitaminas del complejo B En la cásara Pero para hacerla una proteína completa Yo recomiendo comerla Con un poquito de arroz integral Y en el caso de la madre embarazada En ese momento Se puede complementar con el huevo Para que la proteína sea suficiente Hablemos de las carnes ¿No? La digestibilidad en el embarazo Cambia muchísimo La mamá gestante No tiene siempre la misma digestión Nos acaba de comentar esto Luis Así es También Eso es algo que ya está Bastante bien establecido Sin embargo Hay carnes que son Más fácilmente digeribles Que otras ¿No? Sí, claro Los pescados son fundamentales Y tienen que estar en la dieta De una madre embarazada Si alguna mujer está con problemas De digerir Digamos Las proteínas Tendría que ser el pescado blanco Y busquemos fuentes grasas Digamos De omega 3 En otra fuente Pero ideal es que una madre Gestante Consuma O salmón O jurel O trucha O anchoveta Porque además de tener proteína Tienen DHA Que se sabe hoy en día Que es un nutriente importantísimo Para el desarrollo del cerebro Del bebé ¿No? Consumo de líquidos Durante la gestación Hay que consumir líquidos De todas maneras O sea, nada de esto funciona Si no va acompañada de un Y con este calor La madre debe evitar deshidratarse Este Hay que cuidar la sal No hay que comer exceso de sal Porque hay que evitar Las complicaciones del embarazo De las preclamcias Que Que suelen ser Este Complicadas Por ejemplo Hay las frutas Que no he mencionado La capacidad antioxidante Que tienen las frutas Es bien importante La vitamina C Que tienen esas frutas Que tenemos en la mesa Como la naranja La mandarina Y el limón Mejoran La utilización del hierro Que nos proporcionan Las menestras Entonces la dieta Debe ser Bien completa Balanceada Verduras de muchos colores Frutas de colores Y la proteína Y el calcio Pepe Pepe No hay que olvidarnos Del calcio Es un nutriente Bien importante No puede faltar Marita Muchísimas gracias Ha sido un gusto Tenerte esta mañana Con nosotros Bienvenida como siempre Ha sido Marita Parodi Nutricionista Hablando sobre alimentación Durante el embarazo Nos vamos a una pausa Y volvemos con lo último Del programa